Lado B, Rico vs. La Nata Aldo Rico, mi informe, está acá en el piso, ahora en un segundo hablamos con el Dario Aldo Rico es el actual intendente de San Miguel, pero quiere gobernar la provincia de Buenos Aires y se presenta como candidato del Frente Popular bonaerense estuvo involucrado en una causa por la venta de nafta adulterada para su actual candidatura selló un acuerdo con los sectores meremistas que lideran Alberto Pierri y Alberto Coan Estaba escuchando, ¿qué tal, Rico? ¿Cómo está? Bueno ¿Siempre fumo usted? Sí, ¿le molesta el humo? Sí Nunca estuve involucrado en ninguna causa ¿Le molesta más cuando hablamos de nafta adulterada? O si no hablábamos no le molestaba Bueno, sí, estuve involucrado en alguna causa y fue indultado por ella, ¿no? Bueno, no políticamente Pero no por rebelión Estuve escuchando recién las encuestas que decía Artemio López Sí, las que yo pago me dan mejor ¿Las que usted paga le dan mejor? Ah, y si uno paga le dicen que sí, seguro Igual Mire, yo a mis funcionarios Sí Cuando quieren fumar delante mío les digo que si ellos me obligan a respirar sus residuos yo les voy a pedir que beban mis residuos que son mis orinas y dejan de fumar todo Usted es un poeta en el fondo, ¿no? Yo soy un poeta Yo soy un poeta Sí Sí, recién dijo que a usted las encuestas no las lee pero sin embargo también dijo que compró encuestas ¿Para qué lo hace si no le importa? Yo no dije que haya comprado encuestas Ah, no, en las que yo pago me da mejor, dijo recién Ah, si yo pagara encuestas seguramente no le diría mejor No dijo que usted paga, dijo que en las que usted pagaba No pago encuestas, no hago encuestas Ah, está bien Estuve escuchando recién las encuestas que decía Artemio López Sí, las que yo pago me dan mejor En las que usted pagaba No pago encuestas, no hago encuestas Ah, está bien Usted es un poeta en el fondo, ¿no? Yo soy un poeta